Yo soy perro. Dale Kelly, vení acá, que queremos tirar el free para la gente que no pueda escuchar. Queremos que arranque a tirar esa rima. Vos también. Ey, ven el Kelly, vos pedís que yo improvise. Mira como en esto acto que hermano te sigo yo la matice. No te piso de nada porque acá estamos tranqui. En esto mira como en esto te vengo con el flow de punky. Risa el toque, mira en el bloque. Mira como el toque yo lo tiro y en esto es normal que emboque. Una atrás de otra sin contar. Mira como en esto lo pego y en esto el ritmo se arriman. Mira como se animan todos. Mira como un imán de gente que viene siempre al mirar. Se pusieron todos alrededores para escuchar. En esto a ver como el Kelly flashe a colores. Ajá, decía el loco.